Saludos desde el imponente Estadio de Francia. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. Llega ese momento de respeto, el momento de escuchar los himnos nacionales. Primer vistazo a las alineaciones. ¡Se pone en huevo el balón! ¡Le pillaron con el carrito del helado! ¡La falta ha sido clara! Aulán saca. ¡Dispara! ¡No! ¡Muy, muy desviado! ¡Muy, muy desviado! Vivió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición del libro. ¡Gracias! ¡Inaugura en el marcador en los instantes iniciales! Sakiri Stoker Granit Saka Paulan Saka Llega y se la lleva de calle ¡No ha conseguido desbaratar la jugada! Un pase realmente fuerte hacia arriba Se reanuda el juego sacando de banda ¡Aparece el corte! Sakiri Han encajado un gol, sí, pero el partido no ha acabado Tendrán que insistir arriba sin descuidar la defensa Granit Saka Berami Granit Saka Berami Stoker Berami Al árbitro también le ha parecido falta Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además Balón largo del portero Granit Saka Granit Saka Decide buscar el hueco ¿Va a poder rematar? Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada Buena, buena carrera por la derecha Ahora busca a quien centrar Intentó la jugada individual Pero sin éxito Granit Saka Heller Balón largo por arriba No les ha pasado nada de milagro Heller ¡Qué buen control! Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Podría haber entrado Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el palo Pero bueno Todos sabemos de lo que es capaz No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor De hecho me atrevería a decir Que el equipo son él y diez más Va a la caza de la pelota Y se hace con ella ¡Avanza con decisión! ¡Tira! Un poco desviado Una jugada ambiciosa Sí, y es importante eso Pero también muy arriesgada Porque para marcar desde ahí Es que es muy difícil ¡Avanza con decisión! 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 Berrame Inler Stoker Inler Berrame Se va solo Buena posición para él Le ha faltado rapidez de reacción Sin duda, ha tardado mucho tiempo en decidir y ha perdido su oportunidad La desviza a través de la defensa Cinco minutos y al descanso Lee Steiner Sakiri Berrame Stoker Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo Busca una fisura en la línea defensiva La centra Prueba el disparo Berrame Berrame El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios Se da paso a los siguientes 45 minutos Suiza Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar Si es un mundo eso, ¿eh? Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé Pero la paciencia La paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también Sakiri Granitzaka Berrame Otra vez se la lleva Nivan Ha conseguido alejar el peligro por el momento Granitzaka Prueba el pase al hueco con toda la intención Y consiguen despejar Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Acuitámoslo Han tenido una suerte tremenda de que la jugada haya acabado así Intenta superar la defensa por bajo Poff se la ganó por los pelos La manda en largo Pelotazo en largo hacia adelante Granitzaka La manda arriba Stoker Balón raso al hueco Podrá respirar tranquilo tras ese despeje Da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final Encuentra Viena Berrame Centro templado Poco podían hacer tras ese centro Y ahora decide jugarla en largo Es increíble Es increíble Verá que se está pegando Lo intenta Demasiado lejos Esta jugada Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto Mereció ser gol sin duda Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Berrame Coming on the field is Envía el pase hacia el córner Ocasión de disparo Y despeja para evitarse problemas ¡Oh! Ha fallado Me parece que es muy probable que no vaya a tener ocasiones como esta más ¿Se lamentarán de este fallo? Lo vamos a ver al final Un buen servicio aquí Es medio gol Vaya ocasión para Berrame Mala Mala definición ¡Vaya ocasión para Berrame! Podría haber supuesto el empate ¡Vaya ocasión para Berrame! Ha jugado el balón entre líneas, gran envío, si el pase era sin duda medio gol, llevaba la potencia y la dirección perfectas, que paciencia, sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área, se va arriba, Suiza tiene todo el mérito de buscar el gol que les dé el empate, aunque han creado muchas ocasiones, la verdad, han creado muchas y es verdad, van a necesitar algunas más antes del pitido final para conseguirlo. Buen corte, ha conseguido pararlo en seco. El peligro ha pasado. Será saque de banda. Llegamos al tiempo de descuento, aún les puede quedar una más. Stoker, se acerca el pitido final. Stoker, Suiza, lo está pasando mal para mantener la posesión. Tiene espacio para tirar a puerta. Muy lento ese contragolpe. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse, al final ya no le quedaba más salida. Verani. Está ahí para hacerse con el balón. Ahí va el pase. Bien. Y de esta manera concluye el partido de hoy. La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal. El momento de ese error defensivo que les cuesta los puntos. El gol en la primera parte marcó el partido. No ha sabido sobreponerse y se marcha al derrotado. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini.